qué tal a todos bienvenidos esto es habito y un nuevo vídeo de abriendo figuras y como pueden ver la figura que tenemos para hoy es este gorila growth o gorilla group no sé bien cómo se pronuncia corríjanme no conozco mucho del personaje de la línea de ese multiverse de mac farland toys antes de empezar chicos gracias a todos por el aguante por el apoyo y aquellos que son nuevos los invito a que se suscriban al canal y le den like a los vídeos así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales dicho esto perdón que tengo la voz un poquito tomada pero estos cambios de temperatura me están matando empezamos con la cajita simple igual a todas es pertenece este esta versión de gorila growth a el videojuego justice 2 caja negra blanca y con letras blancas y celestes o azules iguales a todas la está esto es la figura trae una tarjeta coleccionable en el interior y acá está ampliada es una foto de la propia figura posando la ahí por detrás ahora vamos a ver la tarjeta coleccionable y la caja es sencilla iguales a todos los mac farland de ese multiverse son exactamente iguales sin más que comentar vamos a abrir la cajita y acá vamos a ver que viene el lister con la figura sin un solo accesorio no sé por qué todos los de ese multiverse vienen con esta base cita negra que dice de ese no sé si se llega a ver ahí de ese apenas se logra ver y lo que les decía la tarjeta coleccionable que tenés que sacar este fondo para ver para poder tener la tarjeta y después todas bien con este mismo fondo tipo cómic en celeste blanco y o azul celeste y o azul y blanco eso quise decir no hay mucho más para agregar después tenemos a la figura en el blister como dije no trae ni un accesorio vamos a poner un poquito más de luz como brilla el dorado este se ve de verdad se ve en el vídeo mucho mejor de lo que en realidad es no es que la figura sea mala o se vea feo pero el dorado con el flash resalta una barbaridad no es tan dorado está bueno igual pero no es tan dorado como se ve acá donde todas maneras está bien la pintura pero se ve un poquitito mejor este en el vídeo de lo que en realidad es hay una versión que es exclusiva que vive en plateado creo sí con colores plateados más bien un detalle la verdad la verdad está buena noche o sea es un gorila con toda una armadura me hace acordar a los de el planeta de los simios que está bueno pues hacer esto de acá que es un alfiler está bueno me gusta cómo se ve tiene mucho detalle de esculpido lo que es la armadura el pelaje está a ver es una figura económica así lo digo siempre con la macfarland toys y su línea de ese multiverso hay figuras que están ahí hay que zafan con él por el periódico por el precio está bien y hay otras que las hacen muy muy bien y otras que están bien yo creo que está la pondría dentro de las que están bien no me deslumbra no es la mejor figura que vi tampoco es de las de las peor citas está bien está correcto está todo bien hecho fíjate ahí los ojitos los colmillos la lengua la boca tiene mucho esculpido de mucho detallecito de lo que es la armadura mucho dibujo y aparte está bien hecho lo que es el cuerpo del gorila está vos lo ves y te das cuenta es un gorila me gusta me gusta me gustaría tener incluso un ejército de estos da o no para tener 10 12 y te haces un ejército de gorilas con armadura quien pudiera hacemos un primer plano a todo de cerca me gusta me gusta Me gusta che Me gusta bastante No entiendo por qué no le pusieron Ni un solo Capaz que no tiene accesorio En el videojuego Quizá porque es pesada Es pesada la figura Y es grandota Y digo yo que por ese motivo no le han puesto nada Que se yo Darkseid y Steppenwolf Están queriendo otro precio Vienen con sus accesorios En fin No hay mucho tampoco para agregar Vamos a ver Cómo se ve al lado de otras figuras Y cuánto mide esta Este gorila creo Mide Exactamente Diecin Nueve centímetros y medio de altura Sí Diecinueve coma Cuatro Un L Es grandota Pero No mucho más que otras A ver por ejemplo Al lado de este Batman No ves De hecho debería Está chico che O sea es un gorila Se supone que debería estar Más grandote ¿O no? Así Queda al lado de este Batman Se ve igual De altura Por ejemplo Al lado de un He-Man De Mattel Igual a lo mejor es así Nunca jugué al juego este Prácticamente igual Al lado de un Hasbro De un Marvel Legends Series Se ve ahí Así debería quedar O sea Un gorila Un gorila Al lado de este Magneto De Jabro Al lado de este Quizá así Ahí está ahí Al lado de este Batman De Deseo Colectible Serie Animada Y tenemos por último Un Diamond Select Toys Este igual está bien Es de quilloso nomás Lo que digo yo Y Me quedé sin Sin figuras Bien Pero ahí tienen más o menos El Deseo Colectible Ese es igual A un SH Hasbro Este Mattel Etcétera Ahí tienen más o menos Las Más populares Por decirlo de algún modo Articulaciones A ver La cabeza hace este Movimiento hacia arriba Y hacia abajo Ese es todo El rango que tiene Inclinación Hacia los lados Sí Ahí Y ahí Después gira Hacia un lado De esta forma Veo rara Ahí Ahí Quedaría Mejor Y si no Hacia el otro Si lo querés poner Más hacia el costado Ya va con la vista Este Levantada Por decirlo De algún modo Igual está bien La verdad Esperaba menos Bien Después los brazos Créanme Que se ve mucho mejor En el video De lo que en realidad A ver si Bueno yo ya lo mostré Si Claro Sin el flash Está bien Pero con el Con todo el brillo Queda Queda mucho mejor Los brazos Esta armadura Esta parte de la armadura No es tan blanda A ver Que se puede hacer Bueno No Mira Ven que acá choca Está bien Che O sea Esto si fuera Mucho más blandito Mejoraría el rango Pero igual Para un gorila Para lo que es el personaje Creo que está Bien Tiene una armadura Que le cubre Prácticamente todo el hombro Entonces está Bien Está bien Hay figuras que Quizá No traen Nada Y tienen el mismo Rango de De movimiento Así que está bien Se supone que tiene El pin largo O mariposa Y esto le va a permitir No se supone No lo tiene Llevar el hombro Hacia atrás Y hacia adelante Va a girar 360 grados Hacia arriba Y hacia abajo Un poquitito Lo mueve La armadura Está agarrada Al bíceps Entonces si yo muevo El bíceps Se va a mover De manera libre O sea Lo podrían haber Agarrado al hombro No pero creo que Esto está bien Esta solución Está Bien Le quita un poquitito De rango El hecho de No Mirá La verdad Bien Lo hicieron Bien Che Está Está muy bien Articulación simple En el codo Tiene Este rango Es poco Pero Está bien No creo que sea Para hacer Mayor crítica Que decir Que es simple Y ya está No creo que sea necesario En el personaje Un doble punto Al tener una armadura Si vuelves a poner Dos puntos De articulación Igual No vas a tener Movimiento Así que está bien Y después En la muñeca Tenemos Giro Si Y este cacho De bisagra Para Inclinar Mirá Zarpado Hacia adentro Y hacia afuera O hacia arriba Y hacia abajo Hacia atrás O hacia arriba No tanto Porque va a chocar Con la armadura Pero de todas maneras Mirá esto Che Zarpado Hasta ahí va todo perfecto Tenemos una unión De bola En la parte superior Del abdomen Esto le permite Girar hacia un lado Girar hacia el otro Y Hacia atrás Y hacia adelante Yo diría que no Si lo giras hacia atrás Se te ve toda esa Línea fea Yo diría que Lo dejen así Y de última Para girar Si lo giras también Si no le tendría que haber Puesto una pieza fija Quizá Yo creo que acá Hubiera sido mejor eso Una sola pieza No, está bien De última Si no lo querés girar Lo dejas ahí Y el que lo quiere Hacerlo Gira y ya está Porque lo bueno Es que Sacando esta parte de acá El corte Está ahí simulado Por la armadura Entonces Claro, sí Haced de cuenta Que no dije nada Está bien Tiene este movimiento Hacia los lados Hacia Así Para girar hacia los lados Hacia atrás Y hacia adelante Es esto Y después En la cadera Igual Unión de bola Gira hacia un lado Hacia el otro Hacia atrás Y hacia adelante Yo diría que no Lo mejor para mí Sería girarlo Desde la cadera Y te queda Toda esta parte Sin el corte Y ya está Y por último Las piernitas Que las va a abrir Hacia los costados Así Eso es todo De todas formas Creo que está bien Hacia Adelante En las piernas Está cortina Hacia atrás Sí Hacia adelante Va medio así Hacia adelante Y hacia el costado Raro La articulación De la rodilla A ver Ahí Muy poco Creo que se la puede mover Y por último Tenemos en el tobillo Inclinación Hacia arriba Hacia abajo Hacia adentro Hacia afuera Y La punta De los dedos A ver Creo que está bien ¿No? Está un poquitito Limitado en las piernas O sea Va a quedar Prácticamente Siempre igual Un poquito más abierto Un poquito más cerrado Pero Va a quedar siempre igual No creo que hagas Lo ponga Haciendo una patada O algo por el estilo A ver ¿Me está costando? No Bastante fácil Tampoco hice una maravilla La pena es lo deje parado Pero se sostiene De todas formas Me olvidé de aclarar Que tiene Este orificio Para la base Que sea tanto la de McFarland Como estas Bases NECA Transparentes Para ayudar A las poses Como que me dan ganas De llenarlo de accesorios Al monito este Al gorila Un escudo Una espada Una lanza No sé por qué A ver La figura me gusta Está bien Como digo Me armaría un ejército De gorilas Eh Insisto Es de las figuras Que están Ni que me vuelven loco Ni de las que apenas Si zafan Está bien Está correcto Por el precio Sobre todo Eh Y Habría que ver Porque yo vi fotos De la que viene Con la armadura Plateada Y también estaba buena En fin Esta es la versión Regular La otra es La versión Exclusiva Así que Con esto me despido Con esta A ver Si podemos Foco Si ahí quedó Con esto me despido Chicos Espero que les haya Sido útil el video Que les haya gustado No se olviden De darle like De suscribirse Y nos vemos En el próximo video Chau chau